El Murano está a solo un kilómetro de la popular playa o futuro de Fortaleza, y dispone de piscina al aire libre, centro de fitness, zona de barbacoa, mostrador de información turística y alojamientos con aire acondicionado y conexión wifi gratuito. Se sirve desayuno sin coste adicional. Las habitaciones tienen suelo de granito y cortinas, e incluyen baño moderno, televisión LCD, por cable, escritorio, minibar y ropa de cama en colores neutros. El mostrador de información turística ofrece servicio de traslado y actividades de ocio nocturno por un suplemento. Hay varios restaurantes a 100 metros del hotel. El establecimiento se halla a 400 metros del Centro Comercial Shopping Rio Mar y a 3,5 kilómetros del Centro Comercial Iguatemi del Centro de Convenciones de Fortaleza. El Estadio Castelao y el Aeropuerto Pinto Martín se están a no más de 12 kilómetros. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.